La Gobernación de Casanare cuenta con un grupo anticontrabando encargado de incautar productos como licores, cerveza y cigarrillos en todo el departamento. Se han logrado importantes resultados en la lucha anticontrabando con aprensiones de estos productos que se han incrementado notoriamente del año 2016 al 2017. Hemos logrado incautar alrededor de los 3.400 unidades este año a corte de julio y estos licores incautados y estos cigarrillos incautados provienen de diferentes actividades ilícitas como lo es el contrabando y como lo es la adulteración de licores y el contrabando de cigarrillos. Las incautaciones que se realizan van dirigidas a la bodega dispuestas por la Gobernación de Casanare para después proceder a la destrucción de los productos en el relleno sanitario Cascajar. Al mes de agosto se han realizado destrucción de 3.500 unidades. Nuestro grupo anticontrabando tiene una constante capacitación. Es así como en los próximos días se van a la ciudad de Villavicencio a recibir una capacitación para poder estar al tanto de las nuevas formas de delito. Hemos traído aquí también algunos capacitadores con el apoyo de los mismos distribuidores legales de estos productos. En cuanto a los temas de contrabando invitamos a que consuman el licor legal que lo pueden identificar con la estampilla y de muy alta especificaciones técnicas para identificarlo y evitar que sea clonada o sea falsificada esta estampilla. Tiene un código de seguridad, tiene un código de barras, tiene un sensor de calor, tiene un identificador QR que nos permite a través de la página web de la Gobernación con el link que tenemos con sistema de computadores verificar si este licor es realmente válido o está realmente identificado dentro de las bases de datos nosotros y es legal al igual que los cigarrillos.